Música Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra celebración eucarística desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida y en nuestras redes sociales. Intenciones en esta eucaristía. Ramón de la Cruz, Juan Carlos Díaz, Angélica Medrano, Luz Félix, Irene Tineo, Manuel de Jesús Frías de León, María Dolores Abreu, Joaquín Furciano, Alicia Pérez, Beneficia Franco, Juan Severino Martínez, Sofía Mercedes Cordero, Liberata Vinicio Enríquez, Francisco de Rosario Encarnación y Nuris Altagracia Luciano. Hoy sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, damos gracias a Dios junto al salmista por su reino vestido de poder y majestad, firme y eterno, con los mandatos que nos ayudan a alcanzar la gracia santificante. Se nos muestra en estas lecturas la apertura del corazón y a la acción poderosa del Espíritu Santo ante el llamado para la misión encomendada por el Señor, teniendo en cuenta que Él es nuestro Padre, que nos protege y no debemos de temer. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración, reverendo Padre Rino Natal y su acompañante, el diácono Rafael Martínez. Iniciemos nuestra celebración eucarística. Esta fiesta, fiesta de amor, esta fiesta, fiesta de fe, esta fiesta, fiesta de amor, Aleluya, cantaremos, es la misa, el gran encuentro con Jesús Aleluya, cantaremos, es la misa, el gran encuentro con Jesús Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Con el corazón arrepentidos vamos a decir juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tien piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador de piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh, Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra La primera lectura está tomada del profeta Isaías. Se nos muestra el sí y condicional de Isaías ante el llamado del Señor, con humildad, confianza y valentía. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono alto y excelto. La orla de su manto llenaba el templo y vi serafines en pie junto a él, cada uno con seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos alas se cubrían el cuerpo, con dos alas se cernían. Y se gritaban uno a otro diciendo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de la puerta al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con una ascoa en la mano, que había cogido del altar con sus tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces, escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, aquí estoy, mándame a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. El Señor reina, vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre. Y tú eres eterno, Señor. El Señor reina, vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin términos. El Señor reina, vestido de majestad. El Evangelio de hoy está tomado según San Mateo. En ese Evangelio, el Señor nos invita a poner toda la confianza en Él. Ya que Él es nuestro Padre y está atento a todas nuestras necesidades. Y aunque tengamos tribulaciones con Él a nuestro lado, nada nos pasará. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que le digo de noche, díganlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a lo que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman al que puede destruir con el fuego el alma y el cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre. Pues, ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, escuchemos esta visión del profeta Isaías. Isaías en su visión, viendo al Señor en su majestad. Y estaba ahí, y los que estaban con el Señor gritando, Santo, Santo, Santo es el Señor. Tres veces es un número perfecto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y por eso decimos siempre, tres veces estas palabras, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y en medio de esta alabanza, el Señor preguntó a los presentes, ¿A quién mandaré? ¿Cuál es la respuesta de Isaías? Aquí estoy, Señor. Mándame. El Señor, en su majestad, mandó a Isaías para una misión. Nosotros podemos aprender del profeta, la disponibilidad. Decir, aquí estoy. Y estoy seguro que cada uno de nosotros, aquí presentes, y los que nos escuchen, el Señor nos da la misión específica. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi misión? ¿O para qué el Señor me manda? Si voy a decir, aquí estoy, Señor. Primero, el Señor nos manda para hacer la misión en nuestras familias. Es, en primer lugar, primer lugar de la misión de nosotros. Misión, ¿para qué? Para dar testimonio del amor de Dios a la familia. Y otra misión, quizás, en la parroquia, en los sectores, en la iglesia local. Y quizás la misión también puede ser cantar en los coros, rezar el rosario, otras misiones también, el grupo de adoración, otras misiones, el grupo social, ayudando a los demás, otras misiones, predicar. O sea, hay muchas misiones que el Señor nos ha encomendado. Y depende de nosotros cuando Jesús nos pregunta, ¿a quién mandaré? Y espero que la respuesta de nosotros, aquí estoy, mándame. La disponibilidad ante la misión de Dios a través de su iglesia. Y quizás también la familia, como hijos, como papás. Cuando el papá o la mamá dice, ¿quién va a hacer oficio hoy? Quizás los hijos van a decir, aquí estoy, mándame. Y espero que así sea. O también, en la parroquia de nosotros, necesitamos grupos de oraciones. Grupo de Legión María, grupo de adoración, o grupo social, todo eso. Pueden decir, ah, padre, aquí estoy, mándame la disponibilidad. Entonces, el Señor nos invita a ser disponibles en nuestra misión. En el Evangelio, escuchemos. Jesús nos dice, el discípulo no es más que el maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Y somos sus discípulos. ¿Y qué hace el discípulo? Obedecer al maestro, hacer la misión que el maestro nos ha enviado. Jesús nos manda para hacer su misión. Igual la respuesta es como Isaías. Quizás, aquí estoy. Pero algunos dicen que no estoy disponible. Pero a las personas que dicen, aquí estoy, mándame, nos invita también a ser fiel en nuestra misión. Ser perseverante en nuestra misión. ¿Por qué? Porque eso también nos invita el Evangelio. El Evangelio nos invita, tenemos que ser perseverante en nuestra misión. Tenemos que ser fiel en nuestra misión. Por la convicción, no es por el ánimo, o no es por el estado de ánimo, sino más bien por la convicción. Porque el estado de ánimo, hoy estoy animado, pero mañana, quién sabe. Pero sí por la convicción, todos los días vamos a salir adelante a llevar la misión. Igual, en el grupo de oraciones, en el grupo de las parroquias, no es por el estado de ánimo, sino por la convicción. Cada vez que haya reunión de grupo, aquí estoy. Cada vez que la iglesia nos invita a salir para la misión, podemos decir, aquí estoy. Y no solo ser disponible, también ser perseverante en nuestra misión. Es por eso Jesús dice, no tengan miedo del que mata el cuerpo, sino tenga miedo de que puede matar el cuerpo y el alma. Es decir, nosotros nos invita a ser perseverantes en nuestra misión. Y cuando nosotros seamos fiel y perseverante, Jesús no nos olvida. Y Él nos va a contar cuando lleguemos a su reino. En la última palabra, Jesús dice, Es decir, la fe, la misión que vamos a llevar, tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser fiel. Y para eso necesitamos la oración, para que el Señor nos mande este don de ser disponible, de ser fiel y de ser perseverantes en nuestra misión. Y vamos también a pedir a nuestra Madre María, para que ella también interceda por nosotros. Para que seamos disponibles, seamos fieles y seamos perseverantes en nuestra misión. Y podemos aprender a decir, aquí estoy Señor, mándame. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y en siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en este momento presentar nuestras oraciones al Señor para que Él escuche nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, para que en comunión con los obispos, estimule la confianza de los fieles, apoye a los que son perseguidos por su fe y defiendan los derechos de todos los hombres, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos se comprometan en la vida pública, levanten su voz en favor de los marginados, y trabajen por la justicia y la paz, sabiendo que Jesús intercede por ellos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que desaparezca de nuestro mundo cualquier tipo de racismo, xenofobia, integrismo o discriminación, y todos vivamos como hermanos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cimentado en la palabra de Jesús, vivamos con humildad nuestra fe, y busquemos hacer su voluntad y amar sus caminos, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, nuestras súplicas y lo que hay dentro de nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Es tú que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al nombre de Yahvé, santo, 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 al Dios que nos revivre, porque Yahvé es santo y la tierra llena de su gloria está, porque Yahvé es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, al Hijo de David. Gozando en las alturas, nuestro Salvador. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Señor, Dios mío, Dios mío, bendito y abogado, bendito y abogado, crea por siempre, Señor. Gloria, abogado, santo, santo, santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Señor mío, Dios mío, se le bendiga a Dios, que se bendiga alabando a los cielos y en el Señor. Gloria y alabando a los cielos y en el Señor. Santo, santo, santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de esta Eucaristía y a cuantos que nos escuchen a través de este canal de Televida. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papo Francisco, con nuestro Obispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Bendice, Señor, a estos hijos e hijas tuyas aquí presentes. Bendice a los televidentes que nos escuchen esta Eucaristía. Bendice, Señor, a los enfermos, a los migrantes, a los encarcelados. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, llenos de esperanza, vamos a rezar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, la paz en nuestros corazones, la paz en nuestras familias, la paz en nuestra sociedad, para que, ayudados por tu misericordia, podamos vivir en paz y en armonía, y libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos e hijas de Dios, dense fraternalmente el gesto de paz. Amén. Palabra de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Pulvero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús a quien nos invita a ser fiel con nuestra fe, con nuestra misión. El que quiere entrar en nuestros corazones, el que quiere visitar a nuestras familias. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no se rígna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna. Amén. En este momento de comunión, invitamos a las personas que no pueden recibir este sacramento a realizar una comunión espiritual diciendo Señor mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ardientemente dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, a menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu sierva escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. No, 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 no... Te amo. Amén. Amén. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concedernos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendar nuestras vidas en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, las vidas de los enfermos, las vidas también de los que nos escuchen, sus familias, sus trabajos, sus proyectos de vida, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Llegando a la parte final, agradecer a todos los hermanos presentes y a los que desde sus casas nos acompañan. Gracias por el favor de su sintonía, al Padre Rino Natal y al Diácono Rafael Martínez por aceptar nuestra invitación, a los proclamadores de la Palabra, al coro invitado y al equipo gestor de esta Eucaristía y demás colaboradores del canal. Nos preparamos para recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Diga a la gente que Cristo vive y les ama, vaya y proclamen la buena nueva, aleluya, diga a la gente que Cristo vive y les ama, vaya. Gracias por ver el video.